El de la finca y lo que compramos fue ahora. Y ahí la consiguieron. Entonces ahí viene el tema de la casa. Sí, porque para mí siempre no quería comprar la casa. Yo no quería casa en la Capitán ni tampoco Santiago. Claro. Entonces ellos no querían que yo llegue en el campo, pero después me sentí de acuerdo que sí. A mí me gustan los animales, me gusta criar gallinas, me gusta sembrar flores. Eso es lo que me encanta, me gusta hacer huertos. Por eso elegí tener un interés en el campo. El tema del huerto, de la siembra, me eleva la calidad de vida, que es lo que quiero. Quizá no puedo hacer eso en Estados Unidos. Allá no, ¿y cómo? Necesito que la casa sea segura, pero tampoco me quiero sentir en una jaula. ¿Me entendió? No, a ella no le gusta eso. Ella necesita, ella siempre le gusta ser libre, pero segura. Claro, segura. Entonces, ¿cuáles son los elementos que me llevan la seguridad? Porque la casa aparte de ser segura, me da paz. Y también de ser segura, tiene que tener una estética que sea bonita, para que le eleve el valor a la propiedad. Cuénteme un poquito la historia de este terreno. ¿Cómo fue que lo compraron? ¿Cuándo lo compraron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pensaban hacer antes? ¿Cuál fue la historia? Bueno, la historia es que yo quería siempre una casa aquí en Santo Domingo para la creer en mi campo. Claro. El dueño de esta finca, pues, bralólo con él para que le vendiera aquí. Yo la quería cerca de la casa de mi papá. Y en ese momento no pudieron comprarla. El de la finca y lo compraron fue ahora. Y ahí la consiguieron. Entonces, ahí viene el tema de la casa. Sí, porque para él siempre no quería comprar la casa. Pero yo no quería casa en la capital, ni tampoco en Santiago. Claro. Entonces, ellos no querían que yo viera en el campo. Pero después se me acuerda con el otro sí. Porque era yo la que vivía en ella. Y me tienen que hacerme que porque yo me hiciera bien. Claro. Por eso. Porque al final uno se siente bien donde uno tiene su gente. Donde uno no se crió, donde uno conoce. Uno decía, Calderón, a mí me encanta sembrar. Me encantan las flores. O me encantan los gatos. Yo vi un gato allí. O me encanta. Entonces, ¿cómo yo puedo dentro de la casa también tener eso? A mí me gustan los animales, me gusta criar gallinas, me gusta sembrar flores. Eso es lo que me encanta. Me gusta hacer huertos. Por eso elegí tener un terreno en el campo. Claro. Porque por ahí. Entonces, sí dentro de la casa. En cómo dividimos la casa. En cómo aprovechamos el sol, el viento, el tipo de suelo, el tamaño. Podemos hacer esas actividades. El tema de las gallinas. Eso da mucho el tema del huerto, de la siembra. Pues entonces me eleva la calidad de vida, que es lo que quiero. Quizá no puedo hacer eso en Estados Unidos. Allá no. ¿Y cómo? No se puede. Entonces, por más cara... Tanto que tengo patas, flores en la habitación. Claro. Porque uno busca la manera, ¿verdad? Pero entonces uno dice, por más cara que sea la casa, allá, si no tengo flores, si no tengo mi gente, si no tengo mi sitio, no me gusta. Entonces, lo que voy a hacer es que la casa aquí adentro sí debe de ser una casa que tenga, como hablamos, una habitación grande, un walkie closet grande, una terraza alta, pero no tiene que ser de oro. No tiene que ser cara. A ver cómo nosotros aquí, Marisa, absorbemos todo lo del campo, absorbemos todo lo de aquí de Puerto Plata y hacemos una relación interior-exterior con la casa. Ahora sí tiene sentido para Marisa. Lo que pasa es que nosotros, los hijos, siempre le vamos a querer devolver a los padres lo mejor. Y para uno que está desde el lado, la única forma de uno catalogar lo mejor es que es muy caro. ¿Verdad? Uno dice, bueno, si es caro, lo lógico me dice que es bueno. Pero eso es para uno. No, lo caro, yo digo que lo caro no es que es bueno. No necesariamente. Debe ser al revés. ¿Cuáles son los gustos de Marisa? Y en función a esos gustos, entonces ahí sí diluimos el presupuesto. De manera que las cosas que no sean relevantes en la casa, las quitan. A mí me gusta mucho la comodidad. La comodidad. Las casas que sean, porque hay casas grandes y son incómodas. Sí. Que tú no encuentran de guardar nada, tú no encuentran de poner nada. Y yo me gusta la casa, que tengan, por ejemplo, la defensa, que tengan los armarios para guardar las compras. Entonces también yo quiero un área de lavado. Sí. Que se puedan instalar las máquinas de lavado y todas esas cosas. Si no dijera, Marisa, ¿cuál es la cosa que más me incomoda? Supongamos que salimos a comprar casa, ¿verdad? Y vamos viendo uno, dos, tres, cuatro. Así como usted dice que me incomoda que no tenga donde poner la cosa. O que tengamos poco almacén. O que la cocina sea demasiado chiquita. O que me siento como que un reguedo en el medio. ¿Qué otra cosa? Calderón, a mí me incomoda esto. Usted me mencionó una de los olores. Sí, el olor de la comida. No me gusta. Eso no. Es una cosa que más me... Es desagragarlo. Es incómodo. No quiero sentir olor de la comida en la casa. Claro. En ningún lado. Dentro del lote, ¿hay zonas que tienen la mejor vita? Que es aquella. Que es aquella que atrás. Esa es preciosa. Y la terraza de abajo. Exacto, como que después se avisa. Claro. Entonces uno dice, si hay espacios dentro de la casa. Que van a aglomerar toda la familia en cierto momento. Porque están comiendo, están compartiendo. Pues entonces todos ellos, como vamos a estar 4 o 5 horas ahí, que tengan la mejor vita. Le digo todo esto por la seguridad. Porque uno dice, ok, Calderón, como voy y vengo. Necesito que la casa sea segura, pero tampoco me quiero sentir en una jaula. ¿Me entendió? No, a ella no le gusta eso. A ella siempre le gusta ser libre, pero segura. Claro, segura. Entonces, ¿cuáles son los elementos que me llevan la seguridad? Porque la casa aparte de ser segura, me da paz. Y también esa segura tiene que tener una estética que sea bonita. Para que le eleve el valor a la propiedad. A veces hacemos cajones de seguridad tan feos. Gatamos un dinero en una casota grandota y a nadie le gusta. Pues son feos. Entonces, en este tema, la nueva forma de hacerlo es poder entender cuáles son los gustos profundos de Maripsa. El por qué le gusta es más el sitio que la casa en sí. Y cómo a partir de ahí hacemos un concepto que sea abierto. Antes, le ponían tantas paredes, tantos pasillos, un laberinto. Lo que yo digo mucho en los videos. Entonces, debe de hacerse un concepto abierto, parecido a ese que a usted le gustó. Usted me dice, Calderón, este fue el esquema que me gustó, pero ese es muy caro. ¿Cómo hacemos algo parecido, pero más bajito? Porque al final vamos a estar aquí. Ok, entonces de eso se trata. En la escalera es muy importante, porque es un elemento que es muy funcional. Entonces, lo importante con la escalera es que podamos subir y bajar, pero que también sea algo digno de la misma casa. En la doble altura. Ok. Voy a hacer un resumen de la nota, a ver si estamos en la misma página. Vamos a manejar la casa con un total de tres habitaciones arriba, de las cuales, esas tres habitaciones, vamos a tener una que es semi-master para Braulio. Va a tener baño y va a tener su closet abierto. Vamos a tener esa misma habitación de Braulio, con balcón y vista hacia la terraza. Ok. Vamos a tener dos habitaciones independientes con un baño compartido, arriba. Y un family room. Ese es lo primero, mi señora. Ahora, abajo vamos a tener la habitación master grande, de Maripsa, con un closet grande, un baño grande, bien cómoda. Con bastante cantidad de almacenes y de closet. El walk-in closet también abajo. Sí, el walk-in closet abajo, porque yo, lo primero que me chocó, porque yo somos más jóvenes iguales, es el almacenamiento. O sea, cuando uno no tiene dónde colocar la cosa, o tenemos así, entonces, eso es, ese una. Lo segundo, que abajo vamos a tener la habitación de huéspedes y la habitación de servicio. El comedor se va a manejar junto con la terraza, con la vista hacia atrás, para que puedan tener un comedor largo, que pueda albergar, y que cuando se junten de 30 a 40 personas, las familias de equipo tengan espacio. Vamos también a tener la cocina fría y la cocina caliente separada, ok, una de otra, y con una ventilación natural para que los horóres de la comida no se queden en la casa. Vamos a manejar los paneles solares y vamos a llevar la cisterna a 200 litros por cabeza. Si yo digo, yo por ejemplo digo, ¿cuántas personas van a dormir? Y yo veo que en algún momento pueden dormir la señora y quizás los invitados. Entonces sacamos una media en base a las personas que van a estar fijas y en base a las personas que no van a estar fijas. Y en ese punto, ponemos un punto medio. Lo de la gente, la cantidad de personas serán ocasionadas, ¿no? Sí, ahí van viniendo. El tema es que no falte agua. Uno dice, ¿por qué antes no era fresca la casa? Esa es la pregunta. En un tejeno, por ejemplo, así como el de ustedes, este es el tejeno, ¿verdad? Y este es la calle. Yo le decía a Marisa ahorita que si yo soltaba una hojita, me daba cuenta en la dirección que iba el viento. Si yo puedo entender que el viento, por la experiencia ya me dice, viene en esta dirección, pues yo tengo que hacer que la casa, los espacios abiertos, abran en esa dirección para que fluya. El viento también va a tener un alcance de 20 grados aquí, que ya con los controles y el drone me lo dice. Entonces, yo necesito hacer que la casa sea muy abierta conceptualmente en esos espacios para que el viento entre y salga. Para que el viento entre y salga. Cuando es así, los vapores, los olores se bajan. Entonces, por eso uno siente que es muy bien. Ahora, así mismo como yo abro la casa para que el viento entre y salga, así mismo tengo que saber que el sol también viene así y el sol también entra. Entonces, ¿de qué manera yo pongo espacios cerrados para que el sol no le dé? Y en estos espacios donde me da el sol, coloco aquí donde me da el sol la cocina, los baños y los clósetes. De manera que estos espacios que son muy húmedos, el sol elimine la humedad, pero también se cree una cámara de viento para que me sea más fría la terraza y las habitaciones. Entendiendo cómo va el sol, yo puedo entender dónde y cómo distribuir los ambientes. Entendiendo cómo va la brisa, yo puedo entender cómo distribuir el concepto abierto de la casa y las plantas. Ahora, ¿qué puede pasar con las plantas? Cuando yo quiero generar todavía más sombra, tengo que sembrar las plantas en la dirección al sol. No viceversa, porque si siembro la planta aquí, el sol viene por aquí, esta planta me baña la casa de sombra y me ayuda. Ahora, si la siembro aquí, no, el sol va para allá y yo como quiera va a tener sombra, aunque tenga planta. Cuando yo tengo una sola persona y coloco un techo normal, todo el calor que genera el suelo y el sol se va hacia arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que la casa tenga más clósetes? El techo lo voy a levantar, mi señora. Al levantar el techo, los techos altos, lo que hace es que el vapor de la casa viene por aquí. Yo no lo siento. Por eso es una zona donde hay muchas personas. En una iglesia, los techos altos no me hacen tanto calor. En un centro comercial, el techo alto no me hacen tanto calor. En un almacén, un aeropuerto. Entonces, mientras más alto el techo, lo normal estándar que tenemos en esta casa es que el techo tiene una altura de 2.60. En el caso de nosotros, en esta casa, vamos a duplicar esa altura. De manera que en la terraza o en la sala principal, al ser más alta, al ser más abierta, pues entonces, claro, porque tengo más gente. Ahora, quizás en los baños ya tengo un tamaño normal, porque en los baños no me voy a ver una o dos personas. No voy a ver más detalle de los bajos. Entonces, basado en esto y en eso, hago la casa mucho más fresca. Muchísimo más fresca. En el terreno, el terreno precioso, bien grande, ¿verdad? Bastante grande. Cuando yo tengo un terreno así, hay una zona que es buena y hay una zona que es mala. Vamos a decirlo así. No todo el terreno tiene la misma calidad del espacio. Si la mejor vista está por aquí atrás, pues lo ideal es que yo coloco la casa por atrás y siempre aprovecho esta vista que está aquí. Entonces, decía así, al separarme de la calle, lo que estoy haciendo es que la bulla de los carros no me llegue a mí. Y al no llegarme la bulla, yo tengo como que más paz. Ahora no tanto, pero con el tiempo se va a poner más difícil. Gracias.